Y... Somos becarios venidos de España. Vale, uno ha muerto por retrasado. Podemos rolear, literalmente. En plan, a mí no me pagan lo suficiente. Yo vine de aquí. Yo vine porque me dijeron que en América había cosas mejores. A ver, la verdad que me gustaría es que... Por si ese, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? Es que de eso se encarga el comandante. Cabe la puta de gente a poca grisa. Ah, C66 Bridge. Una brecha en el SCP es 066. Vale, me voy yo a... A... A V7, también. Vale. ¿Cuál es el sector? 066. Hola. Hola. Lo que podríamos hacer en un futuro es un server en español. ¿Dónde está? Pues molaría. La verdad que sí. Porque el juego como tal está guapo, tío. ¿Se puede crear? Yo me gustaría probar ese normal, a ver cómo está. Eh... ¿Era gratis, no? Sí, claro. ¿Este en Steam sí es gratis? Es el juego de SCP es gratis. ¡Eh, eh, eh! Se nos ha escapado un... Bueno, está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está donde... Abre la mierda esta. La... ¿Dónde antes? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ah, no. Es... ¿Cuál es? ¿Ese SCP con... No, no, no. Ah, sí. Sí, ese, ese. Pensaba que me dices a mí. Sí, con ese SCP te sale... ...en Steam. Ah, vale. Abrecha, vale. ¿Hay alguien aquí? Aquí hay uno, aquí hay uno. Ahí. ¿Derecha? Oye, chicos. ¿Qué? Descargaroslos y eso, que son 500... ...Starts. Ah, ¿no? ¿Pesa una puta mierda o qué? No, nada. No. Yo lo estaba diciendo todo el rato, ah. Perdón, es que como comprenderás. Estaba un poco... Estaba... Estaba... En plan, de cuando hemos jugado esto, digo, pues vamos a probar el... ...el normal, así que... ¿Pesa 500... ...Megas? ¿Te dices? No, sí. Estamos a tiempo. Me ves, me ves. Pues sí, estamos a tiempo. Yo ya lo estoy descargando. El es el de Container Bridge Multiplier. Ese, ese, ese. Multi, multiplayer, player, multi... Porque daré... O sea, pero... Pero, se puede... Oye, ¿esos son malos o son buenos? ¿Dónde, dónde estás? No lo sé. En el centro. Es que yo ya no sé quién es bueno y quién es malo. Si ponen un visito, son todos... Estos son todos buenos. Ya, ya. El problema es que te lo pone cuando estás cerca. Ya, eso es lo malo. Ya, se me ha descargado. De puta madre. Se está llevando a dos pacientes. A tres. No, escúchame. Literalmente estamos todo el equipo de seguridad con esta gente. ¿Por qué hay tantos guardias? No lo sé. No necesitamos tantos. Nosotros sí deberíamos. Nosotros somos la unidad especializada en esto. Es que todos... Por eso que quisimos todos, cariño. Entonces estamos ahí. Bueno, yo me voy con Lobo, ¿vale? Así es el centro nivel 2. Sí, yo me he quedado donde los guardias. En plan, ¿dónde...? ¿Se ha colado a alguien? No, un... Un de... Un placer, que se había escapado. Me lo he fundido. Venga. Por el juego. Porque aquí hay varios... Eh... ¿He visto algo al fondo? No sé qué he visto al fondo, güey. ¿Dónde? ¡Al fondo acá, güey! Abre, abre. Abierto. Ah, vale, vale. Están hablando, están hablando, están hablando. Vale, vale. Joder. Oye, sí, qué bueno. ¿Qué hace pasando el...? ¿El este, tío? ¿Lo matamos? Sí, ya tengo el... Pero mata el nuestro, ¿eh? Pues ya lo habéis haciendo. Se me ocupa. No, se lo puede matar. Vámonos. ¿Qué? Le he fulminado un cargador entero. Es su mierda, Nol. Es su mierda, Nol. Es su mierda, Nol, la nuestra. La verdad que no. Coño, te voy a abrir la puerta. Pregunta al millón. ¿En el juego original también seguirá subiendo de nivel? Porque no te voy a engañar. No, no te voy a engañar. Justamente lo que me mola de... De... De este... Es... Que... Ves mejora. Aunque... Ahora lo que me va a hacer es que hay tan poco clase D aquí, tío. Ya. Hay muy poquito clase D, tío. No entiendo. ¿Qué pasa? Yo disparo. Si me dice que no puedo matar. Ayuda. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Un clase... Un clase de sector seguro. Voy. No, estaba yendo bien. Estaba yendo bien. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Vale. Se está metiendo con los niños. Aquí. Vale, muerto. Aquí. Joder, pues llevaba un espacio, eh. Menos mal que lo hemos visto rápido. Pua, porque he girado la cámara justo y lo he visto. Sí, 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 sí. Yo también. ¿Solamente había uno? ¿O habían varios? Sí, solo había uno. Vale, 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 vale. Voy a revisar. Se han escapado dos. Voy a meterlos para adentro. Vale. Ok. Sí, se han escapado Pepe y... Y Manolo. ¿Cuál Luis? No, Manolo. No hay más. Se han escapado tres. Ah, a ver. Para los tres que estaban aquí en la zona segura. Hostia. Bueno, pues. Esta gente se va a encargar. Espero. Sí, ya se han encargado. Nosotros vamos. Yo me llevo a uno. Ok. Vamos a ir por aquí. Sí, qué sé. Para ir. Esto... SCPs. Estos son SCPs. A ver, lo debo ir. Ah, vale. La misión que teníamos que hacer de escort pruebas es escoltar a pruebas de zona segura y así, y llevarlos a sus respectivos sitios. Ah, vale, vale. Pues lo sé porque me acaban de dar un este. Ah, puedo denunciar por abuso, acoso de anuncio, spam de radio, rompiendo, hackeando, otras... Eh... Rompiendo, quizás rompiendo la bola. Sí. Joder, qué prisa tiene el puto médico. Chilo. Taki, relax. Relax, compa... Relax. Compañelo, relajate, por favor. Relax. Oye, ¿por qué está abierto esto? No sé. Pero ya no. Yo no he entrado aquí, joder. ¿Cómo que he escuchado...? ¡Eh! Estos están ahí malos. Ah, no. Eh... No, 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 no. La gente fuma porros o algo. Yo sigo sin saber cómo... hablar. Pero no lo sabías ya. No, yo no. Quiero hablar... No explico. Quiero explicar, por favor. ¿Eh? ¿El chat normal no está? ¿Huelp? Eh... No, el chat normal no. Está en la radio. ¿Cómo? ¿Cómo es? Vale. Chateas... Te pones la radio y chateas normal. Y sale abajo a la derecha. Te equipas la radio y pones abajo a la derecha. ¿What? No funciona. Pero bueno, escúchame. Creo que en el momento. Bueno. ¿Dónde está...? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Eh... En la zona principal. Ha entrado el caos. Eran... Eran tres. ¿Están muertos? Eh... Pues ya no suena a nada. Así que... Quiero pensar que sí. No sé por qué tengo la tarjeta L1, pero soy L2 ahora, tío. No lo sé. Creo que la tarjeta L1 la tiene todo. Entra. Vale. Estoy en la sala principal. Hola. Hola. Por ahí solamente pueden venir con... Eh... Los nuestros. Ay... He logrado... ¿Eh? ¿Qué me pasa? He logrado ordenar a los SCP. Hola. Tomad por culo. Disparos. Eloy. Yo lo he escuchado, pero no sé si son de los nuestros. Es que no sé si son de los... Yo, yo... Quiero pensar que sí, pero... Sí, sí. Sí, sí. Es nuestro. Ah, no sé. Es que se nos tiene... Es que se nos tiene que acercar, literalmente, a nuestra... Hola. Pero ¿por qué me ha dado... ¿Por qué me dan... Ictus? Yo lo que no entiendo es por qué mi personaje está blanco, tío. Vamos. Porque se te ha pegado la cara al lobo. Literal. El chis de cadete. Cadete. Ah, ese, en tuyo. Es ese... Es ese... Es el guardián, ¿eh, Javi? No lo tengo claro. No, no, no. Tú quédate aquí. Tú quédate con nosotros. Que lo hacen. En la sala de comando. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es la derecha, no? Eh... He visto a alguien correr por aquí. Eh, pppp... ¿Sí? Vale, está muerto ya. He visto a alguien correr hacia la izquierda. Que alguien venga conmigo. No tenemos llave. Me cago. Me cago. ¿No? ¿Qué algo creo? Joder. Es que no sabía que era... Dale, ya está. Ay... Yo el otro ya lo tengo. Yo me cuelo... Me cuelo... Si me da el éxito ahí, ¿eh? Todo el rato. ¿Qué pasa? No sé. Cuando tengáis el otro juego, avisad. No. ¡Eh! ¡Se nos han colado! ¡Se nos han colado! ¡Me muero! Decirle cosas a alguien. Vale. Aquí, aquí, aquí. Vale. Otro, otro, otro. ¿Dónde? El de negro. El de negro que está en medio de la sala. No, no, no. Es nuestro, es nuestro, es nuestro. Ah, pero si está en rojo. Pero si está en rojo. Pero es nuestro. Es de los nuestros. ¿Seguro? Sí, mira, disparame. Dispárate. Una otra don't kill. La gente de entrada. ¿Pero cómo? La gente de entrada. No sé. La gente a respuesta rápida creo que será. No sé. ¿Por qué está en rojo? Porque los fundadores son... O sea, o sea, o sea, la muerte y el fantasma. No preguntes. Disfruta la pregunta. He montado en este lugar. El sentido tiene si te pones a pensar. A ver, sí. ¿Qué? Estoy escuchando cosas aquí dentro, ¿eh? No, arriba. Creo que van a aparecer ahí arriba. ¿No los escucháis? Quietos, 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 quietos. Te lo dije. I'm con CDC. Otro, otro. Muerto. Ahí otro. Aquí el terminito le llamaba a este hombre. Me he matado a tres. ¿Cómo se ponen las gafas nocturnas? Tienes que clicar cualquier cosa. Tener desbloqueado el ratón. Y arriba a la izquierda aparece el iconito de las gafas nocturnas. No está guapo. Eso, en el sitio que estábamos antes. No hubiese venido de putísima madre. ¡Eh! Ah, no. ¿Es el compañero? ¿Por aquí, dice? ¿Por ahí? Sí, en plan, vea la zona de los sujetos. No sé si es que está pasando algo, pero básicamente ha dicho por aquí. Ah, creo que hay que escoltar. ¿A dónde se lo lleva el gerente? El gerente creo que hace varias cosas. ¿Dónde? He hecho intentar localizar. ¿Eloi? No sé. Me han entrado antes por la zona del sector... Needs help in sector 3. ¿En el sector...? ¡Ay, Dios! No me jodas. Vale. Eh... ¿Qué decís? ¿Doctor Muerte? Estoy yendo, eh. Eso lo dije yo antes. Alguien... Que alguien diga algo. Serente, por favor. No voy a ir tan rápido. Fue algo de más cosas. La zona es segura. Antes estaban allí. No, el sector 3 es donde está el Doctor Muerte. Donde... Ahí no me jodas. No será... No. No podemos ir. Go. No. ¡Vá. No. 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 Hola. He oído alguien morir. ¿Dónde? Estoy en el sector 2. Vale. Eh... 0.96 contenido. Sí, 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 es donde estamos nosotros. ¡Moder! ¡Qué mierda no poder pasar! Es el E2, ¿no? ¿La puerta? ¿O el E3? ¿El E3? ¿El cuál? La puerta del sector 3 Es el E2, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Que me ha abierto la puerta! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡No! El 066 no está ¿Cómo me has dicho que se habla? El 3 y luego hablar normal ¿Y cómo se habla normal? La T o arriba a la izquierda escribes No puedo pasar, macho Me estoy poniendo nerviosa Vale, estamos volviendo, ¿eh? Estamos volviendo Escucho tiros ¿Soy vosotros? Bueno, el gerente ha muerto ¿Y quién más ha escapado? Bueno, a ver El bicho ese a lo mejor escapa en cualquier momento Pero por ahora ¿Por qué tienes una calavera en tu? No lo sé ¿A dónde está yendo? Ah, vale ¿A dónde? Madre mía, esto es algo ¿Eh? Eh, tú también has escuchado tiros, ¿verdad? Sí Eh, eh, eh ¿Hola? ¿De dónde? ¿El de naranja? ¿Nos han matado? ¿A mí? ¿Pero qué de naranja actual? Eh... Naranja... Es que no sé cuál era Muerto, muerto Robos Bueno, está muerto Claro, yo... Yo la cosa es que Literalmente ha sido un... A ver Uy Yo lo que no iba a hacer Es literalmente Quedarme con un bicho Que se sabe que... Hola Que es inmortal ¿Sabes? Ven Voy Vamos a la zona segura de mientras Vamos con Pepe Pepe El gerente y el de... El jefe de seguridad se han ido a... A sector 3 Creo Sí, pero ¿cómo no podemos oírles? Eh, yo ya puedo, creo De hecho ¿Eh? ¿Probamos? Venga Porque creo que es esta tarjeta la... ¿En la iontash? En la zona de... De visión Es que estoy un poco tocado con el libro con la... Ha venido uno con la spas y me lo he forminado A ver ¿Dónde está, luego? Aquí, coño Mira a ver si es con eso Ah, no Necesito un L3 Estoy cerca del L3, en verdad Sí, yo también Solamente necesito un ataque de... De los del caos y... Y ya lo tengo ¿Sabes lo mejor de todo? Que el mapa es exactamente igual que el del juego original O sea, que si os aprendís este En verdad os aprendís del juego también ¿Sabes? Sí, yo también Yo ya tengo el juego de... ¿Qué pasa? Yo también Yo aprovechando de que no se está atacando nadie Eh, ¿cómo se llamaba? SCP Con SCP y te sale Containment Breach Multiplier Aquí Literalmente Ya lo tengo Lo acabo de poner Ya lo tengo Ok Voy a sentar y... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, no ¡Eh! Com tú de CTC Vale, es el CTC Baila Eh, ¿qué? Vale, vale, vale Es que yo no me sé ¿Qué? 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 ¿Sabéis que está corriendo? ¿Qué? ¿Qué? Bunker inmediatamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu bunker ¿Dónde está el bunker? ¿De qué estáis hablando? Que me he perdido, que estaba contestando a esta mujer Que hay que ir al bunker ¿Pero qué bunker? Que me estoy perdiendo Yo también ¿De qué estáis hablando? El juego, este Ah, el descargote Steam No, el Roblox, Roblox Ah, pues eso es lo que... Ah, han tirado una bomba nuclear ¿Cómo? El bunker El bunker estaba por donde el sector chungo No jodas, pero no me voy a pasar, eh Eh... Eh... Se lo ha de trabajadores Refugio nuclear aquí ¿Eso no es el bunker? Eh... Sí Refugio contenido, refugio contra explosiones nucleares Sí, entonces sí Oye... Sí, sí Vale, sí Una cosa... El C1, ¿qué era? El C1 Ah, vale La insurgencia Sí Vale, no, no, no No lo voy a la... No voy para allá No voy para allá Yo voy con vosotros Oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entra al bunker Que yo acabo de llegar Era mi primerito día ¿Dónde estaba el bunker? Mira que os lo he dicho yo Vale, vale Pero tirando por donde La celda Refugio nuclear Me ha matado Fuck No Lo siento, lobo Voy cagando Voy cagando, hostias Voy cagando, hostias No llevo ni arma No llevo ni arma ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¿Has entrado, lobo? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Tengo que entrar aquí? Sí, tenemos que entrar ahí Pero es que está descontaminándonos ¡Ya! ¡Uh! En los últimos segundos Nos tenemos que meter a esa cosa, ¿eh? Vale Eloy, quédate donde estás, ¿vale? Yo te cubro por detrás Vale Kumi, te dejo un poco de espacio Y puedes proteger tú también Vale ¿Esos son nuestros? Son nuestros Son nuestros Son nuestros ¿Vale? Va, 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 va Joder, qué épico Ya, me cago Esos ya no son nuestros Vale Las siguientes oleadas son chungos, ¿eh? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Va, 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 va Entrar 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 No ¡Cierrate ya, puta! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Alguien se ha quedado! ¡Hace un placer conocerte! ¡No, por qué abrís! ¡Uy! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo! Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Ok, gente. Hay que seguir. Oye, de verdad, hacemos un server español de... ¿Todo el mundo bien? Todo el mundo correcto. Sigamos. No tiene que haber ningún superviviente. Repito. Ninguno. ¿Por qué estamos volviendo a nuestra zona? No sé. ¿Por algo será? Como hayas abrevido algún sujeto... Enhorabuena. Sí, el que se ha encerrado en su celda. ¿Todo el mundo bien? Todo está correcto. Tía, qué guapo, tío. Todas oscuras. Bueno, voy a revisar otras partes, a ver qué tal como va a poner. Vale, frente. De aquí. Nuestro teniente nos está diciendo buen trabajo. Sí, 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 por la defensa del buque. ¡Qué bonito! A todo por culo. ¿Se cae a ganar el teniente? No, 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 que hay un sujeto que ha pasado el plan y ha muerto. Lo oí. Dime. ¿Tú ves un cagao? Sí, con la gafas, ¿eh? Sí, no, con la gafas, sí. Pero es que si te quitan la gafa en la polla, no ven nada, literalmente. Es que me he quitado yo la gafas. Oye, y si vamos a... Al otro, ¿no? Ah, ah, bueno. También, la... ¿Qué? Eh... ¿Qué está pasando? ¿Qué están hablando estas gente? Just put through all sin... All sin... But I see that department guardian. He didn't fly off. Me gusta pensar que son alemanes sin saber muy bien lo que están haciendo. He didn't fly off with us. ¿Qué? Un nuclear salter. All and white... Ten... Pip, 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 pip. Perdón, perdón. Creo que se ha dado cuenta que me estaba burlando de él. Creo que se ha dado... Creo que se ha percatado. Sí, no, ¿tú qué es? Es posible. Vamos al otro juego. Yo estoy hablando contigo. Vámonos. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo? ¡Hemos ganado! ¡Chuuuu! ¡Au! Yo voy a aplaudar hasta que se terminen los créditos. Si, por si acaso, a ver si se terminen los buenos, ¿eh? Básicamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por la OTA! Ah, la voy a hacer. Pero me ha dado una mierda, pero bueno. Bueno, pero ha terminado la partida, técnicamente, ¿no? Sí, o sea, como toda la partida terminó. Pero voy a quitar ya esto, para... Sí, ya te voy a quitar la goza. Claro, sí. Ya estoy entrando al otro juego. Sí, nosotros vamos. Vamos aquí a chuparla. Molaría, molaría. En cuanto...